Yo soy Mario Brasesco, llevo los últimos 10 años dedicándome al mundo de las startups tecnológicas y el hecho de poder ayudar en mi día a día a gente que está emprendiendo y montando su proyecto digital la verdad es lo que más me llena, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Nada más me levanto alrededor de las 7, pues intentar hacer 5 o 10 minutitos de ejercicio que me permitan un poco poner el foco, de ahí ducha, desayuno y vengo caminando a la oficina. A partir de aquí todo del tirón, el máximo hora posible ir a saco, tanto en la parte de encomenda como en otros proyectos en los que estoy involucrado y sí que intento encontrar algún momento, normalmente por la tarde, a última hora de la tarde y si no al mediodía, ir al gimnasio a descargar un poco de tensión e intentar no lesionarme demasiado que a veces no es tan fácil. Ver cuáles son los principales errores que han cometido los emprendedores que han tenido o no éxito y en especial aquellos en los que otras personas están involucradas, porque el factor humano es probablemente el más difícil de prever a la hora de crear tu proyecto digital. Esa idea que le has dado a ese emprendedor la ha implementado y gracias a esa idea o ese cambio estratégico la compañía da un giro radical y son esos pequeños momentos los que hacen que me quiera despertar cada día y digo, yo quiero seguir dedicándome a ayudar a emprendedores porque veo que por pequeño que sea el granito de arena que puedo sumar, si eso hace que de alguna manera u otra los proyectos que están emprendiendo puedan ir mejor pues es algo que desde un punto de vista profesional pero desde un punto de vista personal también pues me sienta totalmente autorrealizado. Un deseo que tengo es el poder decir que he estado en todos los continentes que hay en el planeta no tanto por el check sino por mantener esa visión de pequeño explorador de aprender de otras culturas, otros lugares, otros países y es algo que me hace muchísima ilusión. Un programa de formación, Núcleo Founders, para ayudar a gente que bien esté montando su propia startup o bien que quiera entrar dentro de lo que es el mundo emprendedor a entender cuáles son las reglas de juego de emprender, entender qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer y en definitiva todos esos aspectos que pueden facilitar, porque nada garantiza, que puedas emprender con éxito. El concepto de emprender con éxito también daría para una charla muy extensa pero para eso me espero al futuro evento que tendremos en Startup Grind Mataró, ahí en el Tecnocampus que la verdad que tengo muchas ganas de que compartamos esa reflexión.